Rechiflado en mi tristeza Fuiste buena, consecuente y yo sé que me has querido Como no quisiste a nadie, como no podrás querer Se dio el juego de remanche cuando los pobres percanta Campeteabas la pobreza en la casa de pensión Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta Los borlacos de los daños los tiras a la marchanda Como juega el gato Maula con el mísero ratón Hoy tenés el mate, yeh, de infelices ilusiones Te engrupieron los otarios, las amigas, el camión La milonga entremanate con sus locas tentaciones Donde triunfan y claudican milongeras pretensiones Que han entrado muy adentro en el pobre corazón Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado No me importa lo que has hecho, lo que haces y lo que harás Los favores recibidos Creo haberte los pagados Y si alguna deuda chica sin querer se me ha olvidado En la cuenta del otario que tenés se la cargas Mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros Sean una larga fila de riquezas y placer Que el bacán que te acabala tenga pesos duraderos Que te abracen las paradas con cafillos milongueros Y que digan los muchachos Es una buena mujer Y mañana cuando seas descolado mueble viejo Y no tengas esperanzas en el pobre corazón Si precisás una ayuda Si te hace falta un consejo Acordate de mi amigo que ha de jugar Ser mellejo Pa' ayudarte en lo que sea Cuando llegue la ocasión ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.